¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Mírala, mírala! Llevaba pulseras, que era muy presumida ya. ¡Mírala! Pero tienes esa clase innata en ti, ya se ve ahí, ¿eh? Presumida, ¿no? Presumida las pulseras y no se ven, pues las uñas iban pintadas, ¿eh? Estamos en nuestra universidad y además la felicidad siempre tiene que ir acompañada de la cocina. De la cocina, sí, pero yo, sinceramente, me cuesta ahora mismo imaginarme cómo combinar, pues, por ejemplo, la vieira, la remolacha, la fruta, el queso fresco, los berberechos, este carbón. Bueno, el carbón, no he visto a nadie que no le gusten las barbacoas. No, no. Esto yo lo hago en mi casa y, muy importante, de aquí me pongo serio, tenemos que hacerlo con cuidado. No podemos hacer y decimos que hagamos una hoguera en nuestra casa. Por supuesto que una hoguera en casa, no. Lo que hago en mi casa muchas veces es coger cuatro o cinco tormos de carbón y con un soplete como este, sin pastillas y sin alcohol, lo calentaría así. y con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Perfecto. Oye, yo creo que tenemos muchas cosas aquí porque nos llamamos un poquito a alguien y que nos ayude. Pues de allí, de la entrada. Maríajo, por favor. Maríajo. Espera, espera, Maríajo, espera. Ya voy yo, ya voy yo. Ya está, ya, ya está. Que me bajó el Antonio. Que me ha bajado Antonio, me hace venir hasta aquí. Me ha bajado. Para subir, claro, pues la dejo para subir. Todo un caballero Antonio, muy bien. Es una de mis reinas. Vamos, Maríajo. Aquí, corazón. Me encanta Maríajo, siempre estás sonriendo, me encantas. Pero algún día como ya me veas enfadada, ya verás ya. ¿Qué tal se desenmueve en la cocina, mamá? Muy bien. Mira, vamos a empezar. Entonces ya está. Maríajo, corazón. María es la que no conoce, pero ¿el resto? Por un lado, tenemos queso fresco. Vete echándolo por aquí dentro. Berberechos. Así, con la manchaca. Todo junto. Vale. Lo echas por ahí, ¿vale? Y yo, mientras tanto, voy haciendo los paquetitos que tenemos. ¿Todo? Sí, he echado todo, todo junto. Ahora en Twitter están pensando… Remolacha. ¿Dónde va a echar el guante Luis Larrodeja? Mango y vieira. Y hacemos… Es difícil, ¿eh? Me parece a mí que el guante no lo vas a echar ahí. Bueno, espera, que hay más derechos de los que… ¿Qué has metido en ese paquetito? Los paquetitos tenemos la vieira, la remolacha y el mango. Y lo meto en el carbón. Vale, los tres. A mí que me encanta la vieira. O sea, tú imagínate, entonces, Alejandro, que hay gente que dice… Oye, este fin de semana… El que viene. Eso es. Vamos a picotear algo. Vamos a tener invitados ahí en casa. Voy a sorprenderles. Pues, hombre, de momento me parece todo la mar de sugerente. ¿El qué? Lo va a tú. Dale al tema. A mí los berberechos me gustan mucho, porque me dan mucho hierro. De hecho, todo lo que es el marisco de concha, ¿sabes? Tiene mucha cantidad de hierro. Y entonces, para las personas con anemia les va fenomenal. Bueno, por otro lado, ahora lo juntaremos todo, ¿vale? Porque estamos haciendo unas crudites que va a ir con la crema de berberechos. Vale. Por otro lado, tenemos las vieres en el carbón y vamos a hacer una salsita de cítricos. Que tenemos un poquito de soja, un poquito de lima y ralladura de naranja. A mí que me encanta la soja y, Alejandro, la utilizas siempre. Y a ver si ya está, te lo… Siempre. Dale, dale ahí al tema. ¿Qué te parece? Sí, una pintada. Buenísima. Bueno, y por otro lado tenemos la escalivada, que estaba hablando. Un pimiento rojo, berenjena, cebolla, un poquito de sal y he echado un poquito de vino blanco. No he echado aceite, ¿vale? Vale. Y la escalivada va a 200 grados, unos 40-45 minutos. Y después de sacarla, lo dejamos reposar 20 minutos para que sea más fácil pelar la berenjena, el pimiento, ¿eh? Vale, perfecto. Como nosotros tenemos que ir un poquito más rápido, yo la traigo aquí preparada. Anda, vamos a quedar. ¿Vale? Así que vamos a emplatar todo, chicos. Vamos. Bien. Por un lado tenemos… Hay que decir que será televisión, porque lo es, pero este carbón está caliente. Es decir, esto sí que se está cocinando. Hombre, claro que se está cocinando, sí. No, pero que como… Al igual que haya habido… O sea, haz un calor aquí, ¿qué es? No, no, no. ¿No lo quieres probar? Yo nunca meto los cubiertos en el carbón. Bueno, chicos, mirad. Tenemos, por un lado, la cremita de berberechos, que las tenemos para las crudites. Sabía que tenía que haber algo raro, porque Alejandro ya les… Que buscara por ahí. Eso es. Para algunas jornadas temáticas, Alejandro. Como íbamos a hacer carbón, digo, pues igual podemos hacer el señal en el humo o algo. Fíjate, de todas formas, cómo la sociedad Nuria y Alejandro funcionan. Él viene de indio y ella de vaquera. ¿Has visto? Ahí, ahí. Está todo rojo. Madre mía. Bueno, chicos, mirad. Las calibaditas por aquí. Sí. ¿Y no nos lo ponemos ni nada, eso? Sí. Venga. Bien. Un día más haciendo el canelo en televisión. Que le guste que le dé a like y, si no, pues que me mande a Cascala. Eres el gran jefe de la cocina. Mira qué buena pinta está teniendo aquello. Venga. Vale. Vamos, que si no, lo llevamos. Nuestras vieiras, que las tenemos por aquí. Y nos falta la salsa de cítricos, que todavía no… Oye, ¿me puedo quitar esto? Sí, hombre, sí, claro. Venga. Las vieiras que hay mucha gente que no las conoce. Y es que son un molusco, como los berberechos, como los vejillones, que Pedro Pablo bien ha dicho que contienen mucho hierro. Y están… Son exquisitas, la verdad. A mí me encantan. Tienen muchísimo sabor. Mira. O sea, en realidad le has puesto un poquito. Eso es, le hemos puesto un poquito. Oye, depende también del calor que tengamos en la brasa, ¿vale? Vale. Lo ponemos por aquí. Mira, sale… No sé si se llega a apreciar. Sí, sí, sale humo, sí, sale humo de lo caliente que está así. El humito. Bien. Un poquito de lima. Perfecto. Lo dejamos por aquí. Va adentro. Qué buena la lima, ¿eh? Y el olorcito que tiene, mira, cómo huele la lima. Nuria, ¿la salsa de soja? La salsa de soja siempre lo hemos dicho, que hay que tener cuidado porque contiene mucha sal. La soja, además, es una legumbre que contiene proteína vegetal muy, muy beneficiosa. Pero precisamente por la sal, un poquito, solo para potenciar el sabor. De hecho, los orientales, los japoneses en el sushi, en realidad casi asustan el pescadito o el arroz mojando levemente. Un poquito. En Occidente es donde bañamos la pieza de sushi. Yo lo reconozco. Yo les hago aguadillas, ¿sabes? Yo por otro lado… Sí, no es verdad. Y alguna vez que vas a un restaurante de verdad, o sea, de verdad, con tradición, y te miran así como diciendo… No, no. No, no. Bueno. Fíjate que bien. ¿Qué te parece, María Jo? Oye, un plato… Son varios, ¿eh? Bueno, tres platos… Lo que se ha sacado de la manga, Alejandro… Que hemos utilizado de grasa aquí. Pues yo… Nada, ¿no? No hemos utilizado nada. Yo creo que… Mira que sencillo. Y muchos sabores. Y diferentes. Pues, amigo, una semana más digno, merecedor de este aplauso. Alejandro Villal. No lo haré. De verdad que sí que no haré. Te metéis.